El río Upano te espera este sábado 29 y domingo 30 de abril en el camping Alto Upano, pasando la parroquia San Isidro. Prepara tu carpa y tu mochila, que la aventura te espera. Juan Carlos Machu y sus amigos de Selva Expedition son los organizadores del camping en las playas del Alto Upano. Mi nombre es Juan Carlos Machu y estamos a cargo de la organización de este evento que se va a realizar en las fechas 29 y 30 de abril de este mes, justamente que cae en el feriado. Este evento como tal está organizado por un grupo de jóvenes que denominamos como Selva Expedition, con el apoyo del GAT Parroquia San Isidro, encabezado por el presidente Yamil Cabrera. El evento como tal está denominado como Alto Upano Camping, en las playas del Alto Upano. Para las personas que no conocen, hay un proyecto que se está ejecutando por parte de la prefectura desde 2021, que el objetivo es avanzar hasta las playas del Alto Upano Camping. Son 6.9 kilómetros navegables desde la desembocadura del río Abanico hasta el río Volcán. Son más de 6.9 kilómetros navegables. Las características son completamente diferentes a las playas que tenemos aquí en la parte baja, porque aquí tenemos la arena negra, las piedras grandes como tal. Allá en el sector tenemos más de 900 metros de playa con arena blanca, el río calmado como tal. Es espectacular y de alguna u otra manera nos da la posibilidad de poder navegar o hacer el recorrido en la canoa, que en este caso en la parte alta ya se encuentra una canoa del GAT Parroquia San Isidro, que es un pequepeque. El evento se va a realizar la fecha 29 y 30 de este mes. La inscripción tiene un costo de 20 dólares y las actividades que se van a realizar es el tema del camping. Tendremos una noche cultural, tenemos artistas locales invitados que van a estar presentes, música en vivo. Y a su vez nosotros como organizadores tenemos preparado la seguridad como tal. Va a encontrarse con nosotros el Paul Riva de Neira, conocido como el Pachura, que es un referente en este caso con la experiencia que tiene navegando las aguas de Morona, Santiago y también otros sectores. Él nos va a acompañar brindándonos la seguridad como tal, ya nos ha confirmado. Y a su vez tendremos nosotros la logística, que es la seguridad, las guianzas, personal a cargo para poder de alguna u otra manera brindar una experiencia única en este evento. Tendremos camping, tendremos la noche cultural, tendremos la seguridad y tendremos habilidad a la canoa para la gente que quiera navegar el río. El itinerario como tal es desde la ciudad de Macas. Vamos a dar el transporte, que será desde el parque central. Desde este punto vamos a movilizarnos. Antes de llegar vamos a hacer una parada en el Mirador Alto Upano, que se encuentra a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Desde ese sector tenemos la posibilidad de poder visualizar, si es que el clima nos acompaña, el volcán Sangay. Y a su vez también desde la parte alta podemos visualizar la ciudad de Macas, la parroquia 9 de octubre, la vía que va por Río Amba, también la vía que va a la ciudad de Puyo. Entonces es un atractivo que aún no está explorado, aún no está conocido. Nosotros como grupo como tal queremos dar el primer paso a que la gente tenga la oportunidad de conocer este sector. Y una de las características que tenemos en el evento como tal es la parrillada más grande de la Amazonia. Tenemos un reto como organizadores, construir una parrillada de 35 metros, que es una parrillada buffet con la carne del sector de Morona, Santiago. Cabe recalcar que tenemos nosotros en Morona, Santiago la mejor carne de la provincia de Morona, Santiago. Queremos aprovechar de esto para poder en este evento como tal brindar una experiencia gastronómica con esta parrillada buffet más grande de la Amazonia, que tendrá 35 metros, acompañado de productos de la zona, choclos, yuca, el plátano, la papa china, el camote, una variedad de productos de la zona combinado con la carne, que será prácticamente un buffet en medio de la Amazonia, en este caso en las faldas del volcán Sangai. Es importante recalcar que nosotros vamos a salir de aquí a las 2 de la tarde desde el parque, vamos a hacer una parada en el mirador, y posterior a ello vamos a avanzar hasta el punto de llegada en vehículo. Donde nos quedamos con vehículos, desde allí nosotros tenemos que caminar 800 metros, son aproximadamente de 10 a 15 minutos, pero como vamos a estar en un grupo, tenemos un promedio que vamos a realizar en 20 a 25 minutos. Obviamente en todo este trayecto nosotros vamos a brindarles toda la seguridad para que la gente pueda llegar sin ningún inconveniente. Llegamos a la playa como tal, no va a ser el acampamento allí. Llegamos a la playa, va a estar esperando la gente con la cánoa para poder movilizarnos y avanzar río arriba para poder acomodarnos en una playa como tal. Entonces tú vas llegando y vas a tener esa experiencia para poder surcar el río y poder acomodarte en la playa. Prácticamente es un aislamiento como tal, y nosotros damos toda la seguridad. La gente nos ha preguntado cuál es el costo de inscripción. Tenemos un costo de inscripción de 20 dólares por persona. Hasta ahora ya tenemos más de 100 inscritos. El evento lo lanzamos hace pocos días. Sin embargo, hemos tenido una acogida bastante grande. Para este día hay recomendaciones como tal, la gente tiene que llevar su propia carpa. Tiene que llevar la carpa, nosotros vamos a adecuar el espacio para que la gente pueda acampar. Tiene que llevar repulente de mosquitos, las botas obviamente, para mayor seguridad. Y las cosas básicas como tal, los snacks. Lo que sí recomendamos es que la gente lleve sus propios utensilios como tal. ¿Para qué? Para evitar la acumulación de la basura, etc. Obviamente, hasta el siguiente día nosotros vamos a tener la logística que va a dejar el río completamente limpio. Eso es importante recalcar que hay que cuidar los recursos naturales que nosotros tenemos. De allí, quería hacerles una invitación a la provincia de Morona, Santiago, a que sean parte de este evento. Como tal, es un evento sin precedentes. Es un evento que no se ha realizado a nivel de la provincia de Morona, Santiago. Y a su vez no se ha realizado a nivel regional con la característica que es la parrilla más grande de la Amazonia. Para inscripciones, contactarse con Jessica Álvarez al 099-635-2071 o en el pasaje general pro año frente al restaurante La Terraza. Nosotros en las redes sociales tenemos la página de Selva Expedition, que tenemos ahí toda la información cargada, que tiene que comunicarse con la señorita Jessica Álvarez. La Jessica Álvarez está a cargo de la inscripción. Para la gente que quiera inscribirse, pueden comunicarse al teléfono 099-635-2071. Y para la gente que quiera también más información, pueden acceder a la página, a la fanpage de la organización, que es Selva Expedition. Allí tenemos toda la información. Y a su vez pueden acercarse al frente de la terraza, al frente del Banco Ecuador. Hay un pasaje como tal en el local Bear Brothers del estimado Fernando Coveña. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.